Tras una espera que se prolongó por casi 20 años, la ciudad de San José logró finalmente tener una nueva sede para su gobierno local, diseñada y construida en razón del contribuyente. El último palacio municipal de la ciudad había desaparecido en febrero de 1980, cuando un incendio arrasó con ese inmueble, incluidos los sueños de progreso que en él se contenían. La mañana del 24 de octubre, la Municipalidad de San José entregó a la ciudad el edificio José Figueres Ferrer. Atrás quedaron casi 20 años de incomodidades padecidas en un edificio sin condiciones para un gobierno local. Si bien los trabajos para una nueva sede de la ciudad se habían iniciado hace varios años, el estancamiento hizo presa del proyecto hasta que el nuevo Consejo Municipal tomó la inquebrantable decisión de concluirlo. Sobre una concertación que se proyecta en todo el quehacer municipal, las obras bajo la dirección técnica del ingeniero municipal Armando Cruz Vargas y el aporte invaluable de trabajadoras y trabajadores municipales, fueron finalmente entregadas a la ciudad. Reconociendo la importancia del nuevo edificio, el presidente de la República, Ingeniero José María Figueres Olsen, señaló. Un verdadero espíritu, por mejorar las condiciones de vida en nuestra ciudad capital, tenga hoy un edificio sobrio, austero, pero digno. En el mismo espíritu, el regidor Mario Romero Arredondo dijo. Se ha ordenado y robustecido la hacienda municipal, sus presupuestos se han sanado y a los mismos se ha dado un inequívoco destino de bienestar comunal. Por su parte, el regidor Guillermo Araya del Partido Liberación Nacional y jefe de la Comisión de Apoyo al Reinicio de las Obras, agregó. Le doy gracias infinitas a Dios por haberme permitido aportar con todo mi corazón un granito de arena para hacer de una aspiración una maravillosa realidad. La presidenta del Consejo Municipal, Marielena Ortiz, recordó al expresidente Figueres Ferrer y asoció su obra al potencial de progreso del nuevo edificio. ...de decisiones para impulsar el desarrollo de Costa Rica. El Ejecutivo Municipal de San José, Ingeniero Johnny Araya, por su parte, puntualizó. El nuevo edificio José Figueres Ferrer ha sido construido en razón de la ciudadanía, de sus necesidades y de sus merecimientos. A partir de los próximos días, los malos recuerdos de un incendio que arrasó todo se esfumarán. El nuevo edificio cuenta con un moderno sistema contra incendios, amplios parqueos y rampas especiales para discapacitados, abundantes teléfonos públicos, servicios higiénicos dignos, ascensores rápidos, seguros y amplios. Solo para los contribuyentes, aire acondicionado central, planta de energía eléctrica, clínica médica, comunicaciones por fibra óptica, mobiliario funcional, salas de trabajo para atender a personas o grupos en audiencias especiales, nueva central telefónica, anfiteatro y sala de audiovisuales, además de otros servicios, dos agencias bancarias con sus correspondientes cajeros automáticos. Hace 20 años, las llamas apagaron muchas esperanzas para el desarrollo comunal. De las cenizas que dejaron, ha nacido una nueva casa para San José. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!